No, antes yo no le voy a venir con cuentos chinos, mi historia de vaqueros. La verdad que esta vez sí metí la patota hasta el fondo. El alcohol me ganó y me volví loco. Eso que le hice a mi hermana, la verdad no tiene perdón. Así que, si tengo que pagar con la cárcel, pues estoy dispuesto. Su hermana no va a levantar cargos, pero aún así yo tengo que arrestarlo y llevarlo frente al fiscal. Haga lo que tenga que hacer, comandante. Lo único que me duele es que esto no va a ser nada fácil para Lalito. Aunque él es muy listo, ¿no? Y va a entender. ¿Verdad, Cristóbal? Así es, Víctor. Tu hijo te quiere mucho. Yo lo adoro con todas las fuerzas en mi alma. Y es por eso que tengo que luchar para cambiar. Para que mi chamaquito ya no tenga este padre de porquería que le tocó, sino un padre bueno. De que algún día él pueda estar orgulloso de él. Te quiero aclarar, Raquel, que esta empresa está protegida legalmente. ¿Y eso qué quiere decir tú? Quiere decir que si por alguna mala suerte cualquiera de nosotras vuelve a reincidir en un acto ilegal, la empresa será la primera en entregarnos a las autoridades. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Me estás diciendo que yo puedo volver a la cárcel así nomás y la empresa no me va a proteger? Por el contrario. Será la primera en denunciarte y entregarte. ¿Pero por qué tanta angustia? ¿Ya estás pensando en decidir? No, 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 mamacita. ¿Cómo crees? Todo está bien. Todo está perfecto. Tú en mí puedes confiar. Bueno, eso espero, Raquel. Bueno, ve al centro de atención de Queens, el Nuevo Sol. Mientras empiezas a trabajar y te puedes pagar algo, tendrás una habitación ahí. Y luego nos iremos acomodando, ¿sí? ¡Mariú! ¿Sí? Llévala, por favor. ¿Qué onda, Mari? ¿Todo bien? Ay, no sé, Beli. Es como una intuición. A veces es difícil confiar en algunas personas. En una semana es el traslado. Yo te aviso fecha y hora. Sí, yo te llamé. ¿Te llamé? ¿Todo? Inconfundible. Polaco tenías que ser. Aquí está el dinero. Espero que con esto me libere para siempre de Stanislao. No quiero saber nada de él ni de Tarek en toda mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Si no me entendiste, polaco, te la puedo decir en chino, en árabe o en griego. Pero dile a Stanislao que hasta aquí llegamos. Y que no le acepto un chantaje más. Yo hago mi trabajo. Los libero. Si usted tiene algo más que decir, dígaselo cuando los vea. Espere. Quiero saber algo. ¿Es operativo seguro? ¿Me gustaría que no lo fuera? Solo quería saber si ellos van a estar bien. Eso depende. En un operativo como estos, cualquier cosa puede pasar. Todo depende. Vamos ya, por favor. No tiene por qué llevárselo. Yo no le he denunciado. Ya, ya, ya. Tranquila, por favor. Deja que ellos hagan su trabajo. Yo después me encargo de todo, calma. Marisa. Regálame un minutito, por favor. Oficial. Le suplico que por favor me deje hablar con ella unos minutitos. Unos minutitos nada más. Está bien. Marisa. Perdóname. Perdóname. Yo no sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. No sé cómo le voy a hacer para vivir con esta culpa tan grande. Gracias por ver el video.